La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Queridos hermanos, el Evangelio de este día de San Marcos capítulo 7, versículos 14 al 23, nos muestra cómo Jesús ha bendecido todas las cosas, todo lo que ha creado es bueno, todo lo que Jesús ha creado, lo que Dios ha creado nos hace bien y lo hace precisamente diciéndonos que lo que entra al hombre no lo contamina, lo que contamina al mismo hombre es lo que sale de su corazón, porque de su corazón, de nuestro corazón puede salir el odio, la maldad, la violencia, la fornicación, el pecado, la avaricia, el deseo de hacer mal a las otras personas. Pues bien, el pecado, queridos hermanos, puede dejar una huella lamentable en nuestro corazón. Cuando permitimos que desde nuestro corazón salgan estas intenciones malas, salgan estas intenciones que nos hacen daño a nosotros y hacen daño a nuestro Dios. Lo que entra en nosotros, si Jesús se refiere precisamente a los alimentos, no daña al hombre. Lo que sale del hombre, del corazón, con intenciones malas, daña al hombre, daña a la persona, daña al prójimo. Por eso, revisemos en un examen de conciencia cómo está nuestro corazón, cuáles son nuestras intenciones. Son para amar, son para respetar, son para reconciliar. En estos momentos que estamos viviendo en nuestra sociedad, debemos tener intenciones buenas. Vamos a tener la tentación de vivir el egoísmo, de buscar para nosotros, de tener intenciones propias para beneficiarnos y olvidarnos de la otra persona. Procuremos que orientados, guiados, alentados por el Espíritu Santo, tengamos un corazón para amar, para respetar, para encontrarnos con nuestros hermanos. Podemos amar o podemos hacernos daño. Dios nos invita a que nos amemos, a que nos encontremos y a que nos reconciliemos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.